Compartimos ahora imágenes de lo que fue la elección de Miss Universo Corrientes y agradecemos este material a Cristian Novera. En el marco de un concurso internacional de belleza realizado el último sábado en el Salón Gran Paraná de Casinos del Litoral, a Yellen Lucrecia Salas de 19 años fue elegida Miss Universo Corrientes 2012. Fue una elección realmente difícil para el jurado integrado por la directora nacional de Miss Universo de Buenos Aires, Mirta Schuster, el arquitecto y artista plástico correntino Julio Álvarez, el presidente del Ente Autárquico Permanente de Jujuy, Santiago Manuel Solá, la Miss Internacional del Café de Argentina, Bárbara Saavedra, y el productor de moda bonaerense, Renato Papichio. 12 postulantes al cetro desfilaron por la pasarela en ropa informal, traje de baño y finalmente con vestido de noche, recayendo la elección en a Yellen Salas, agraciada con 85-73-94 de medidas. En tanto, Silvina Ríos, de 18 años, fue elegida primera princesa, y María Eugenia Recalde, oriunda de San Roque, segunda princesa. La flamante reina representará a la provincia en el Miss Universo Buenos Aires 2012, que se realizará en el mes de agosto en la capital federal. En esa instancia, se elegirá a la candidata de todo el país para representar a la Argentina en el famoso concurso Miss Universo, que tendrá lugar en el mes de diciembre en Sudáfrica. Dando un plus de belleza al evento, estuvieron presentes 10 reinas de distintas festividades, entre ellas Miss Universo Corrientes 2011, Gabriela López, Silvana Minadeo, reina nacional del Carnaval, Belén Sallas, reina nacional del Dorado, Luisina Ojeda, reina de los Estudiantes, Ana Janina Solís, reina nacional del Chamamé, María José Leiva, reina nacional del Algodón, y Gabriela Olasarri, reina del Turismo de Corrientes. ¡Gracias!